La Selección Colombia derrotó dos goles por uno a Paraguay en el inicio del Grupo D en la Copa América-Estados Unidos 2024. Los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo celebraron gracias a los goles de cabeza de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. Julio Enciso marcó el descuento guaraní. La Prensa Internacional cubrió el triunfo tricolor de la siguiente forma. En Argentina, el Clarín tituló. Colombia le ganó a Paraguay en el debut de la Copa América y conserva el mayor invicto del planeta. Por otra parte, el diario AS encabezó. Colombia pega primero. Triunfo en debut ante Paraguay. Néstor Lorenzo mantuvo su equipo, los hombres a los que le tiene confianza. La Selección Colombia salió a jugar ante Paraguay con el mismo esquema y los mismos hombres de todo el proceso del entrenador argentino. En Paraguay fueron mucho más duros con su seleccionado. El diario ABC tituló. Paraguay. Impreciso, sin mejoría y derrota ante Colombia. El medio se despachó sin tapujos al decir que su selección, pese a tener entusiasmo, lució carente de precisión al momento de proponer fútbol ofensivo. De Colombia, exaltaron la efectividad del elenco tricolor cuando pasó al ataque. También en suelo guaraní, el portal Versus publicó. Paraguay rompe otra racha histórica. En contra. La generación actual de la selección paraguaya es la que rompe récords, pero en contra. La derrota en el inicio de la Copa América 2024 echó por la borda otra marca histórica que traía consigo la albirroja en esta competencia. La última vez que Paraguay había perdido en su primer partido en la Copa América fue en 1975, hace 49 años, justamente ante Colombia. Y desde ese entonces ya no conocía derrotas. La racha sin derrotas de la albirroja sumaba 17 presentaciones, divididos en 9 triunfos y 8 empates. Finalmente, también en Paraguay, el portal D10 encabezó. Paraguay debuta con derrota en la Copa América. Paraguay luchó ante Colombia, pero fue insuficiente para evitar la derrota en su estreno en la Copa América de Estados Unidos. Paraguay luchó ante Colombia, pero fue insuficiente para evitar la derrota en su estreno en la Copa América de Estados Unidos. Paraguay luchó ante Colombia, pero fue insuficiente para evitar la derrota en su estreno en la Copa América. Paraguay el ámbito.com Paraguay el ámbito.com